Buenos días, es una vez que yo lo vea. Pues mira, hoy vamos a hablar de dos lenguados que faltaron en el capítulo de ayer, de lenguados rubios y soldados. ¿Vale? Este es una lengua, un lenguado más vasto, de arena, más vasto que el lenguado rubio, tiene menos interés comercial y gastronómico. Y este es un lenguado de piedra, es parecido al rubio, al lenguado rubio o la letita y demás, solo que tiene unas motitas, el rubio casi es de color de arena y este tiene unas motitas así del color de la piedra, ¿vale? Este sí, hay que decir que cada vez tiene más interés comercial, ¿vale? Por el reverso, pues aquí lo estamos viendo. En un filito negro así, en blanco, ¿vale? Pues estos dos faltaban en el capítulo de ayer que hoy lo hemos pescado, ayer no lo teníamos. Y ahora os voy a enseñar os voy a enseñar un pescado que se ha camuflado, se ha camuflado, parece que ha hecho el pescado magia, magia. Lo voy a poner aquí y parece que ha hecho magia. Mira, a raya roja, blanca, roja, blanca y roja. Ya deberíais saber qué pescado es, ¿no? Bueno, pues mira qué ejemplar más bonito, ¿vale? Este pescado se coge mucho al palangre, con cangrejo. Nosotros lo hemos cogido con la red, que es otra modalidad, pero al palangre es un pescado que se pesca mucho por aquí. Mira qué dientes. Unos dientes para partir cañailla, caracola, cangrejo. Esto te tritura un dedo y te lo tritura. Bueno, pues nada, os dejo. Un saludo y otro día más en A ver que yo lo vea.